En el vídeo de hoy vamos a ver los que para mí son los 5 mejores monitores calidad-precio de 2023, con opciones enfocadas tanto a gaming como a productividad, y prácticamente opciones para cualquier presupuesto. Están ordenados del más barato al más caro, por lo que no van de mejor a peor ni nada por el estilo, simplemente creo que deberías seleccionar el que mejor encaje en tu presupuesto y necesidades. En la descripción tenéis tanto todos los nombres de todos los monitores como sus correspondientes enlaces a Amazon para que allí comprobéis el precio actual exacto de cada uno. Dicho esto, podemos empezar. En el quinto puesto tenemos el Asus VY249HGE, que básicamente es el monitor que he elegido como más barato del vídeo y la opción que yo elegiría si mi presupuesto fuera bastante reducido. Mi opinión de este monitor es que tiene características muy buenas para realmente la cantidad que estamos pagando, que si bien tampoco es el monitor más barato del mercado, sí que es de los más baratos, por lo que vamos a entrar en las características y os voy a explicar un poco por qué he elegido este. Básicamente como tamaño he seleccionado las 24 pulgadas porque este tamaño nos va a dar un precio bastante mejor que si nos fuéramos a las 27, por lo que 24 creo que está bastante bien. Igual para algunos se queda un poquito pequeño, pero no deja de ser un tamaño bastante estándar. En cuanto a resolución, hemos tenido que ir a por el Full HD 1920x1080 porque evidentemente si vamos a por una resolución un poquito más grande, el precio también va a ser bastante más grande, por lo que Full HD está bastante bien y además si tu ordenador no es muy potente, que es lo lógico cuando tienes un presupuesto ajustado para un monitor, probablemente no necesitas ni resolución QHD porque lo más posible es que no puedas mover los juegos en esa resolución. En cuanto al panel, cuenta con panel IPS, sí que es cierto que quizás podría haber incluido un monitor un poquito más barato que en este caso tuviera el panel VA, pero creo que para lo pequeña que es la diferencia es mejor simplemente irse a por el IPS. Como tasa de refresco tenemos hasta 144 Hz, que considero que es más que suficiente a no ser que busques un rendimiento extremadamente alto en algún juego competitivo y como tiempo de respuesta un milisegundo, que prácticamente todos los monitores gaming tienen este tiempo de respuesta y no hay mucho más que decir. Como conclusión de este monitor es que es una opción súper buena calidad precio y que si tienes un presupuesto ajustado creo que no te va a decepcionar. Para mí son las características básicas para disfrutar del gaming y creo que por un precio bastante reducido nos estamos llevando un monitor bastante bastante bueno. En el cuarto puesto tenemos el LG 29WP60GB, que en este caso es la opción de un monitor de productividad barato que yo recomiende. ¿Que por qué el primer monitor de productividad es ultra wide? Pues básicamente porque si quieres un monitor de productividad y no quieres que sea ultra wide simplemente utiliza el que ya tengas. No creo que necesites nada especial en un monitor para utilizarlo para productividad, por lo que mi recomendación si quieres aumentar un poquito tu productividad es irte a por un monitor ultra wide. Yo ya llevo años utilizándolos y sinceramente estoy encantado. Me encantan los monitores así, el mío es un poquito más grande que este, pero empecé con uno exactamente igual y de verdad que para editar vídeos, para tener dos ventanas de google abiertas es una pasada. Sí que es cierto que también puedes tener dos monitores uno al lado del otro pero para mí la opción de un ultra wide es muy limpia y te concentras una barbaridad. Además estéticamente para tu setup si es que te importa da un toque súper súper chulo que a mí personalmente me encanta. En cuanto a las características de este tenemos como tamaño 29 pulgadas, como resolución tenemos una ultra wide full hd, por lo que la nitidez no va a mejorar respecto al anterior, el panel es IPS, la tasa de refresco alcanza hasta los 75 hercios y el tiempo de respuesta es de hasta 5 milisegundos, por lo que en sí es un monitor que incluso nos podría valer para gaming, sí que es cierto que esos 75 hercios no son lo mejor del mundo, pero para juegos casuales, juegos de conducción, juegos en sí que no sean competitivos, considero que es un monitor que es lo suficientemente bueno y además mola bastante la experiencia de jugar juegos en un panel ultra wide porque es muy diferente si estás acostumbrado a un monitor estándar, más aún en los juegos de carreras que allí sí que son una verdadera pasada. Mi conclusión de este monitor es que yo lo elegiría si personalmente quisiera experimentar con un monitor ultra wide y buscar alguna forma de aumentar ligeramente mi productividad, que a ver si no sois nada productivos con un monitor normal tampoco lo vais a hacer con un ultra wide, pero sí que es cierto que en muchas tareas facilitan mucho las cosas y yo ya os digo que para productividad siempre me iría por un ultra wide. En el tercer puesto tenemos el BenQ Mobius EX2710Q y aquí ya las cosas sí que se ponen ciertamente interesantes. Este monitor es el que más recomiendo y el que para mí es la mejor compra porque tiene las características que para mí son las ideales para cualquier persona, claramente si tienes un ordenador que se pueda permitir aprovechar este monitor, en caso contrario pues el del quinto puesto será lo mejor para ti. La calidad precio de este monitor para mí es bastante buena y ya os digo que las características para mí son las perfectas, os las voy a comentar. El tamaño es de 27 pulgadas que si va a ser un monitor estándar no ultra wide es para mí el tamaño perfecto, no me gusta ni más grande ni más pequeño, creo que 27 es el punto exacto. La resolución es evidentemente QHD 2560 x 1440 por lo que vamos a tener un aumento de nitidez muy notable si venimos de un monitor Full HD, cosa que yo personalmente agradezco un montón. El panel en este caso sigue siendo IPS por lo que no tenemos ningún cambio, la tasa de refresco alcanza hasta los 165 hercios que es una cantidad muy muy buena. Como ya os dije a no ser que busquéis el máximo rendimiento en algún juego competitivo, para mí estas tasas de refresco de entre 120 y 165 hercios son perfectas. Si buscas el rendimiento máximo pues quizás podríamos mirar lo de ir a por un monitor de 240 hercios pero ya os digo que es algo que me parece necesario para muy muy poquita gente. En este caso el tiempo de respuesta como en cualquier monitor gaming es de un milisegundo al menos declarado por la marca y básicamente estas son las características que para mí son perfectas en un monitor para cualquier persona que pueda aprovechar esto con su ordenador. No os digo que compréis este monitor pero simplemente me ha parecido el que mejor está calidad precio actualmente, simplemente os diría que busquéis uno con estas características si el que os he recomendado nos gusta. Para mí ya os digo el monitor perfecto. En el segundo puesto ya acercándonos al final tenemos el LG32GN650B. En este caso es la opción de monitor gaming grande porque sí, para mí es perfecto a las 27 pulgadas pero quizás para otro busca algo más grande. Para mí un monitor de 32 pulgadas ya os digo que es un tamaño excesivo pero si solo lo vas a utilizar para gaming y estás a una distancia bastante considerable del monitor puedo llegar a entender que quieras un monitor de 32 pulgadas. A mí personalmente ya os digo no me encaja pero respeto completamente y en según qué casos puede tener su sentido. Las características de este monitor pues son muy similares a las del anterior. En cuanto a tamaño tenemos pues las 32 pulgadas que he venido diciendo durante todo el puesto. Como resolución el típico QHD 2560x1440. En tipo de panel sí que tenemos un cambio ya que tiene que ser VA. Si buscamos uno de 32 pulgadas con panel IPS el precio se dispara una barbaridad y es este otro motivo por el que recomiendo más el anterior porque calidad precio está bastante mejor. Estás pagando menos y aparte te llevas un panel IPS que sí que pierdes 5 pulgadas pero es que ya os digo que 27 pulgadas es un tamaño ideal. Como tasa de refresco y tiempo de respuesta tenemos exactamente lo mismo que en el anterior hasta 165 hercios y un milisegundo. Como conclusión de este monitor pues bueno está bastante bien calidad precio si lo que buscas es un monitor gaming grande. También comentar que vamos a perder cierta nitidez no va a ser muy notable pero para la misma resolución 5 pulgadas más evidentemente no puede ser la misma nitidez pero ya os digo que esto serán muy pocas las personas que lo puedan llegar a apreciar. En sí una buena compra aunque ya os digo que a mí el anterior me parece mejor. Y en el primer puesto siendo ya el último monitor que vamos a ver de todo el vídeo tenemos el AOC CU34G2X-BK y esta opción es básicamente una opción mixta. Es cierto que es un monitor bastante caro, sé que estamos en un vídeo hablando de monitores calidad precio pero realmente calidad precio este monitor es muy bueno. Simplemente es que este tipo de monitores son bastante caros pero ya os digo que este modelo al no ser de los últimos se ha quedado en un precio súper interesante si buscas un monitor así. Este es el tipo de monitor que utilizo yo actualmente, ya llevo más de un año diría con un monitor así y es básicamente un ultrawide curvo de 34 pulgadas que me valga tanto para gaming como para productividad. Para mí es la combinación perfecta porque hago ambas cosas en el ordenador y sinceramente no puedo estar más contento con la inversión. En cuanto a características pues ya os echo un pequeño spoiler tiene 34 pulgadas pero no os esperéis que sea igual de grande que un televisor ni nada por el estilo ya que es muy grande a lo ancho pero no tanto a lo alto. Que aún así tomar medidas porque son monitores muy muy grandes y si tenéis un escritorio muy pequeño quizás es demasiado monitor. En cuanto a resolución tenemos ultrawide QHD 3440 x 1440 por lo que la nitidez no va a mejorar respecto a los dos anteriores simplemente va a ser muy parecida. El tipo de panel sí que es cierto que es UVA, es lo típico en monitores curvos y en monitores ultrawide de este tamaño si no te quieres gastar una fortuna. Para mí personalmente no es ningún problema aunque sí que es cierto que preferiría que el panel fuera IPS pero ya os digo no voy a pagar el doble simplemente por una característica. En cuanto a tasa de refresco en este caso tenemos 144 Hz, ligeramente inferior a los dos anteriores pero ya os digo que prácticamente veo imposible notar la diferencia y en cuanto a tiempo de respuesta un milisegundo lo cual es increíble para este tipo de monitores ya que ya que normalmente se declara un tiempo de respuesta bastante más alto pero ya os digo los tiempos de respuesta declarados por las marcas no suelen ser muy fiables. Como conclusión no diría que este es el monitor perfecto como dije en el tercer puesto básicamente por eso porque el perfecto me parece el del tercer puesto pero este puede ser perfecto para ti si tienes unos gustos parecidos a mí. Básicamente sería combinar la productividad con el gaming y que te guste el gaming en un monitor ultrawide porque dentro de que no es otro mundo sí que es bastante diferente. Yo personalmente estoy muy contento y no tengo pensado dejar de utilizar este tipo de monitores al menos durante bastante tiempo. Pues ya hemos acabado de ver todos los monitores del vídeo. Ahora que ya sabes cuáles son mis elegidos quiero decirte que espero que mis recomendaciones te hayan sido útiles y ya sepas qué monitor te conviene más. Te recuerdo que en la descripción tienes el nombre de todos los monitores junto a su correspondiente enlace a Amazon para comprobar el precio actual de cada uno de los monitores. Solo me queda pedirte que me dejes un like si te ha gustado el vídeo para hacérmelo saber y que te suscribas para no perderte ninguno de los próximos vídeos del canal. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.